Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G En este vídeo os voy a enseñar como usar el módulo Flat Style Bar Indicator para XPOS Este repositorio que os enseñé en vídeos anteriores Y que bueno, pues que gracias a XPOS hay una cantidad bastante considerable de módulos Que a día de hoy funcionan con Oreo Y tenía pensado hacer un Top 5, Top 10, etcétera Pero luego se juntan todos y luego pues tengo que poner mil etiquetas En la portada tengo que poner mil iconos y no me gusta Me gusta tenerlo todo ordenado y bueno, es una manía mía Pero hoy vamos a hablar de Flat Style Bar Indicator Que es para cambiar todos los iconos de la barra de notificaciones Tanto la cobertura, el wifi, las notificaciones, centrar el reloj, la pila, la forma en que carga la pila El color de la pila, o sea, puedes cambiarlo absolutamente todo Lo único que tenéis que hacer es descargaros la aplicación gratuita en el Play Store O descargar la versión Pro o comprarla y activarla O sea, lo instalamos como una pk cualquiera Y nos vamos luego a XPOS Nos vamos a módulos Y activamos el tick naranja Y reiniciamos el sistema Entonces ya tendremos instalado el Flat Style Pues una vez que ya estemos dentro le damos un toquecito O buscamos la aplicación que la tenemos en el box de aplicaciones Y una vez dentro podemos cambiar absolutamente todo Desde los datos móviles, bluetooth, alarma, wifi, el modo avión, el sonido, la localización, la batería Carrier que es el logotipo de vuestra operadora En este caso el mío es Lowy A lo mejor tenéis Vodafone, Orange, Movistar, el que tengáis La VPN, NFC, los datos y el tiempo La velocidad de los datos, los cascos, o sea, los auriculares Las notificaciones, la base de wifi En el sentido por si quieres compartir wifi Los iconos durante la llamada Los iconos de descargas O otros que haya por ahí Luego tenemos abajo la parte inferior Un menú para hacer un backup O un restore si hemos cambiado los iconos Todo muy sencillo, no tiene absolutamente ninguna pérdida Y los dos únicos menús que tenemos que tener presente O que por lo menos yo toquetearía Sería el que estáis viendo Donde están todos los nombres de todos los iconos Y el que pone arriba, debajo de la tuerca Posición Que es este que estáis viendo aquí ¿Vale? Estos dos son los dos menús Que nos va a ayudar a cambiar absolutamente todo De nuestro sistema En este caso, pues imaginaros Que yo por ejemplo tengo ese iconito del wifi Y no me mola O sea, o hace mucho tiempo que tengo ese icono Y quiero cambiarlo Pues nos vamos al apartado de wifi Y aquí vais a encontrar una serie de botones Izquierda, derecha, arriba y abajo ¿Vale? Y después tenéis una cantidad enorme En la versión pro, evidentemente De iconos para poder cambiarlo Yo en este caso tengo el segundo Incluso sale la animación Por si te estás quedando sin cobertura wifi O sea, sin señal wifi Y tenemos una cantidad enorme ¿Vale? Pues cada uno puede utilizar la que quiera En este caso, pues imaginaros que a mí Ese no me mola Y digo, oye, pues voy a poner No sé, este Pulso este Y ahora tenemos una preview De cómo se va a ver Cada vez que la señal vaya aumentando ¿Vale? Luego tenemos unos ciertos parámetros Si lo queremos poner incluso horizontalmente O voltearlo horizontalmente Yo en este caso no suelo toquetearlo Si queremos ponerlo más ancho Más alto Que tenga más espacio Menos espacio O... Y demás, ¿no? O que cuente menos rayitas O más rayitas En este caso Por ejemplo Todo lo que hagamos Va a salir en la preview Por ejemplo Si yo cambio Veis que se está cambiando la preview El icono ¿Vale? Pues cada uno puede cambiar La forma como quiera Si por ejemplo Yo cambio el tamaño Estáis viendo como aumenta de tamaño ¿Vale? Si cambio esto Pues el espacio que tienen entre líneas Si cambio esto igual Y esto igual O sea, podéis toquetearlo Como queráis Incluso tenéis Pues como estáis viendo El grosor Del wifi Aquí cada uno puede hacer lo que quiera En este caso Pues bueno Cambies el icono Y listo Yo imaginaros que voy a cambiar El que tengo Por... No sé Este, ¿no? Pues no voy a toquetear nada Porque me mola tal y como viene Y le doy a Apli Que es Aplicar Lo aplico Y ya directamente habéis visto Que se me ha cambiado el icono del wifi Muy sencillo No tiene ninguna pérdida O sea, es bastante Bastante rápido el cambio No tienes ni que reiniciar Y... Y bueno Pues ya os digo Con esto podéis hacer Absolutamente todos los iconos Mi recomendación Es que bajéis la cortinilla Y vayáis Poniendo absolutamente Todos los iconos Que vayáis viendo En el caso Pues de Bluetooth En el caso De... Por ejemplo No molestar Incluso Yo bajaría incluso Todos los botones ¿Vale? Por ejemplo Voy a poner El modo avión También Voy a poner Pues creo que no puedo poner Ninguno más ¿No? Bluetooth Wifi Bueno, es que si pongo Algunos otros se quitan ¿Vale? Pero para que veáis Más o menos Lo que os quiero decir Si yo por ejemplo Mirad el modo avión Que está aquí Que a mí no me gusta Absolutamente nada Es muy feo Si nos vamos al modo avión Que estaba por aquí Si no me equivoco Airplane Pues podemos cambiar El iconito Como queramos Aquí estáis viendo Que cambia en tiempo real Porque no se puede modificar Más de lo que viene ¿Vale? Y luego pues evidentemente Si queremos que sea Más grandecito Pues lo ponemos O si queremos quitar el icono Lo ocultamos O sea que Hay millones de cosas para hacer Y todos al momento En este caso Yo lo voy a dejar Activado Voy a cambiarlo Voy a poner por ejemplo Uno que me guste Que en este caso Pues a lo mejor Este No, este doblado Este me gusta más Vale Y listo Bien Ahora ¿Cómo hago para poner Los iconos de un lado O hacia otro? ¿Vale? Yo voy a restaurar mi copia ¿Vale? Lo digo por Porque yo Soy un pesadilla siempre ¿Vale? ¿Cómo hacer para Cambiar los iconos De posición? Voy a quitar el modo avión Para poder restaurar Los iconos que tenía antes Bien Pues muy sencillo Le damos aquí A donde pone position O posición O como queráis llamarlo Le damos aquí Y aquí nos va a aparecer Siempre Izquierda Centrado Y derecho ¿Vale? Son los tres Puntos Que tiene Esta barra De notificaciones Lo único que tenemos Que tener presente Es donde queremos Cada posición Por ejemplo Imaginaros que a mi El modo molestar No me mola que esté En el lado derecho ¿Vale? Pues me voy al lado derecho Busco un modo no molestar Que en este caso Tiene que estar por aquí Imagino Buscamos el iconito Que en este caso no está No sé por qué ¿O será este? ¿Será este? ¿Puede que sea este? Sí, es este ¿Vale? Es que como cambia el icono El sistema ¿Vale? Pues imaginaos que el modo molestar No me gusta Pues lo puedo cambiar De allí Aquí Allí Aquí ¿Vale? Donde queramos Entonces Ya os digo Está bastante bien Porque podéis modificar A vuestro antojo Donde queréis que salga El icono Por ejemplo El reloj Oye, pues a mi no me gusta El reloj centrado Queda muy feo Pues lo pasamos El lado izquierdo O lo pasamos Donde estaba siempre Donde ha estado siempre El reloj Entonces ya digo Que podéis cambiar Absolutamente todo Incluso las notificaciones Si no os gusta En el centro En el lado izquierdo O en el lado derecho Pero tened mucho cuidado Porque si ponéis muchos iconos Juntos Se apretujan Y no salen todos O sea, salen unos encima de otros Así que tened mucho cuidado Cuando queráis poner uno Al lado de los otros Yo en este caso Pues las notificaciones Las tengo ahí al lado Y ya os digo Podéis hacerlo prácticamente con todo Con wifi Con batería Todo Absolutamente todo Y lo único que me queda Por explicaros Es el backups Que bueno Cuando tengáis ya listo Vuestro sistema Porque os guste Le dais a Donde pone backups Le dais donde pone ADD Que es añadir Y ya os hace vuestro backups Para que no lo perdáis nunca Bien Me queda por comentaros una cosa Que es una cosa Que yo no suelo toquetear Que es esta barra Que pone aquí arriba O sea, encima de bluetooth Pone colors Yo no suelo toquetearlo Pero Viene bien en el sentido Si quieres alguna Pijotada más En el caso por ejemplo De la batería Si le damos aquí Le damos a tint Que es tintar O colorear Podemos ir cambiando Todos los colores Que tenga La batería Yo en este caso Ya os digo No suelo recomendarlo Porque si no sabéis toquetearlo La podéis liar En este caso Pues imaginaros Yo voy a coger Y voy a cambiar el de la pila ¿Vale? Le voy a dar a tintar Y voy a cambiar por ejemplo El color Lo voy a poner rojo Lo doy a apply Y se cambia el color De la batería en roja ¿Vale? Y esto ya os digo Podéis hacerlo absolutamente Con todos los iconos Siempre dándole a tintar Y siempre modificando La barrita que queráis Y luego dándole a aplicar Muy sencillo No tiene ninguna pérdida Ya os digo que a mí Yo estoy muy encantado Con este módulo Desde que lo vi Pues lo probé Y dije Bueno, no creo que funcione Seguramente irá mal Pero cuando lo probé Dije Buah, es que funciona A las mil maravillas O sea Chapo Chapo porque Va súper súper bien Ya os digo Y luego tenéis Otros tipos de iconos Otros Podéis cambiar lo que queráis Los ADB Superusuario La forma que hace el screenshot El X-Point Installer Que en este caso Cuando está el módulo Es el icono este que veis El modo retrato O sea Hay absolutamente De todo Y yo mi recomendación Es esa Que le eches un vistazo Y que veas Oye, pues me ha molado ¿No? Pues voy a dejar este Y voy a dejar el otro Porque me gusta Y en el caso de la batería Hay algunos que traen Más funciones que otros En el caso por ejemplo El porcentaje Si queremos ponerle Más grande el porcentaje Como estáis viendo ahí arriba O bajarle el porcentaje ¿Vale? Después por ejemplo Que queréis cambiar El estilo del texto Oye, pues no me gusta De ese estilo Quiero que salga En gordita Pues lo ponemos ahí arriba Y listo Oye, pues me gusta Cursiva Pues lo ponemos cursiva también ¿Vale? O sea que hay una cantidad Enorme de cosas Que hacer O ocultar en la carga O ocultar cuando esté Súper cargado Extras que tiene Si por ejemplo No queréis ponerle El porcentaje Que queréis ponerle Otra cosita Otro icono Pues lo ponéis Lo quitáis La posición que queremos O sea Absolutamente De todo Yo digo que Le echéis un vistacillo Porque la verdad Que a mí me mola Me mola bastante Siempre toqueteando Bueno, yo creo que no tiene Ninguna pérdida En el sentido de Mientras sepas mover bien Los iconos De un lado hacia otro No tiene ninguna pérdida Y siempre podáis restaurar Los datos de la aplicación Y volverá todo a la normalidad Y ya os digo Súper encantado Yo os lo recomiendo Al cien por cien Que lo probéis Porque yo desde que lo pruebo Esta es la configuración Que estáis viendo ahora Pero mañana me da La pena Y cambio a otro Y cambio a otro Y cambio a otro Y me mola La verdad que me mola Yo que soy muy pesadito Del tema de la personalización Pues ya os digo Si vosotros sois iguales Os va a encantar Y bueno Es que yo creo que no me dejo Absolutamente nada Es que hay absolutamente Para todo Incluso si quieres poner Tu nombre Arriba ¿Vale? Pones Marquez G O cualquier palabrita Que queráis poner arriba No sé Los datos El tiempo Por si queréis Poner el texto más grande Más Más sencillito Si queréis poner Las notificaciones Durante la llamada Los iconos Cuando muteas el micrófono O sea Hay una cantidad enorme Y los cambios se hacen Pues simplemente Pues ya os digo Cambiáis lo que queráis La alarma por ejemplo Por ejemplo Yo en este caso Bueno la alarma A ver No la alarma La tenía puesto yo Si no me equivoco Aquí Alarma Vale la alarma por ejemplo Estáis viendo el iconito ahí Pues oye No me gusta ese icono Lo cambio Del tirón Y hay algunos que no necesita Darle al botón de aplicar Y otros que sí Es todo muy instantáneo Ni tienes que reiniciar Ni nada Por eso es la sencillez De esta aplicación Lo que me mola Así que bueno Yo os digo Yo os voy a dejar aquí Porque voy a seguir toqueteando Voy a cambiar de nuevo El escritorio Y bueno Espero que os haya gustado Si queréis ver más Módulos de Magix O sea Perdón De X-Post de Magix Darle a like Si es tu primer vídeo En mi canal Suscríbete Porque la verdad Que hay contenido Bastante interesante Y más Si tienes un Xiaomi Mi A1 Y si tienes un Android Igual Vas a encontrar aplicaciones Pero bueno Últimamente la semana Ha ido mucho enfocado Al Mi A1 Y nada Simplemente eso Daros las gracias siempre Por estar aquí Por los likes que recibo Por el apoyo que recibo Por donde compartís Siempre Por redes sociales Por foros Los vídeos míos Que yo estoy muy contento De eso también Y nada chicos Poco más que deciros Muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima